Que se sientan atendidas y que las personas tengan acceso a los trabajos bien remunerados que deberían haber tenido. Entonces, ¿López Obrador es la mejor opción para...? No, yo no diría que es la mejor opción, yo diría que es la única. Las otras opciones son, como dice el profeficio López Obrador, más de lo mismo, y ya sabemos qué significa más de lo mismo. Más de lo mismo es lo que nos ha llevado a esto. Y no es nada más los lamentabilísimos 12 años que ha gobernado el PAN, sino los lamentabilísimos 12 años anteriores que corrió el PRI. Y que, como vemos, ninguno de los dos ni ha cambiado, ni tiene decisión para cambiar, ni tiene posibilidades de cambiar. Señor, ¿por qué no hacerlo público este evento para que todas las masas de las zonas populares, y sobre todo la zona conurbada aquí del puerto, asistiera a apoyar a López Obrador? No sé, este... Este es un foro temático en donde se va a exponer cuáles son las posibilidades y las necesidades del desarrollo. No se trata nada más... No es un mitin político, es un mitin... Es una reunión de trabajo con los empresarios del turismo para que nos den posiciones, para que oigan cuáles son las opiniones del grupo que está apoyando a López Obrador en relación con el turismo, y a cambiar sus impresiones. Seguramente habrá muchas otras ocasiones, muchos mitines, para que la gente vaya a mostrar su apoyo. En este caso, es el licenciado López Obrador, el sugerente, quienes van a decir, esto queremos hacer en relación con el turismo. La verdad es que no... Yo no soy parte de la organización de esta reunión, no sé cuál es el concepto mío, pero la idea es esa, ¿no? Son grupos de trabajo con empresarios, con los que tienen un contacto directo o una responsabilidad directa en el turismo nacional. Pero, ¿cuál es su expectativa muy personal, señora, acerca de esta reunión? ¿Qué espera de esta reunión? Ah, pues escuchar los proyectos de turismo, las discusiones que se puedan dar, las opiniones de quienes saben de turismo, lo que requiere del turismo, lo que requiere del apoyo del sector, que parte de quienes aspiran al gobierno, o la licenciada López Obrador, digan a qué están dispuestas a hacer, y nosotros ver qué es lo que en el área de nuestras responsabilidades tenemos que hacer para apoyar el turismo. En mi caso, por ejemplo, que es el de las comunicaciones y el transporte, saber hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de construcción de carreteras, de aeropuertos, el transporte de avión, a dónde se tiene que ir el autotransporte, qué nos falta para conectar los diferentes modos de transporte para atender las zonas turísticas adecuadas, cómo podemos apoyar para proyectar el turismo, para que se desarrolle. Nosotros somos, como gobierno, deberemos ser quienes establezcan la infraestructura para que los empresarios estén en posibilidad de edificar la industria. Los acapulqueños quieren que regrese el tianguis, ¿creen que se toque el punto el día de hoy? No sé. ¿Se van a tocar puntos turísticos? Sí, se van a tocar puntos, y es muy probable que se toque el turismo, no sé cuál sea el punto de vista en relación a ese asunto, pero yo creo que Acapulco es una ciudad, como decía yo hace un momento, paradigmática, una ciudad más conocida del mundo de México, en el mundo de México, para el turismo, y yo creo que tiene que recuperar su enorme presencia internacional. Muy bien. Dáleme su nombre y su representación, para que quede con usted que se prevista. Yo soy el ingeniero Javier Jiménez Escriu, y he sido invitado por el licenciado López Obrador para acompañarlo en su gobierno como secretario de Comunicaciones y Transpuestas. Muchas gracias.